muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de escuela de bonsai online con los ficus mirad he leído todos vuestros comentarios el 100% de los comentarios incluso el 105% de los comentarios diría yo porque alguno me lo he inventado pero he visto dos tres comentarios muy interesantes esos comentarios dicen que aproveche la forma de este árbol y la de este árbol para adosarlos el uno con el otro es decir éste es como piedra papel o tijera está el papel y está la piedra no festival de humor entonces que éste lo coja como base y que éste lo abrace sería una cosa así este y el otro haría así y entre los dos hacer un ficus grande se puede se puede hacer de hecho creo que sería casi casi la mejor opción porque en el momento que fueran engordando los dos al mismo tiempo se fusionarían y se podría hacer algo bastante más decente pero este vídeo no está dedicado o sea con el máximo respeto a esas opiniones que me parecen y lo mejor y a mí no se me había ocurrido la verdad el enfoque de este vídeo es distinto el enfoque de este vídeo es cómo resolver estos ficus tan abstractos entonces y lo que ha votado la mayoría lo que yo también hubiera hecho que quizás sea lo más intuitivo y lo más fácil en este árbol una codo en el punto más ancho y en este árbol vamos a ponerle una roca para que las raíces directamente abracen no os acostumbréis de verdad porque luego canta un montón a que todo nevar y con un defecto porque tiene una oquedad hacia adentro porque tiene un abultamiento hacia afuera o la la fe ambas respuestas son correctas nos acostumbréis a resolverlo todo siempre poniendo una piedra porque eso ya luego huele vamos a intentar resolver las cosas de mejor forma por ejemplo haciendo un acodo aéreo por ejemplo haciendo injertos de raíz yo antes de poner una piedra sinceramente y es igual de tramposo sabemos que el bonsai es el arte de ocultar los errores no y demostrar la belleza bueno pues yo sinceramente antes de hacer eso si tuviera que cubrir este hueco que hay aquí en vez de poner una piedrecita y metida a presión porque eso ya está muy manido pues lo que haría sería poner un pegotito por ejemplo de tierra keto que sabéis que es como una plastilina y ahí pondría un poquito de musgo no musgo hexagonal el típico musgo verde que sale en la capa de los sustratos por la humedad por la sombra de la propia copa del árbol y ya está ahí a efectos de afectos ópticos tienen una conicidad perfecta está resolviendo un fallo o estás ocultando un fallo y es perfectamente válido eso lo hicimos con él mira con este proyecto que tenemos en la escuela de bonsai low cost que es un un ligustrum muy barato que es un tocón prácticamente de vivero y tenía un par de defectos en el nevari se le puso un poco de tierra keto y ahora pues el musgo corre que es una maravilla esto es incorrecto bueno no es lo que le va a dar la calidad al árbol porque no tiene un buen nevari en realidad pero a efectos ópticos es bonito es bonito estamos ocultando un defecto sin más os cuento más en mi libro te ha dicho en bonsai do que os podéis descargar descargar gratis de la escuela escuela de bonsai online punto com barra tienda creeré de la tienda online de la escuela de bonsai online tenéis todos mis artículos gratis tenéis el libro gratis vais a ver como en japón o ya kata que es mi maestro corta una raíz gorda de un pino porque los pinos tienen que tener todas las raíces abajo no es como otros árboles que lo pueden tener más arriba tienen que tener la raíz siempre en el punto más bajo y tenía una raíz gorda que salía de arriba la cortamos la corte yo pero él lo que hizo fue coger pasta cicatrizante que hacía las veces de adhesivo es la palabra perfecta adhesivo y entonces con esa pasta cicatrizante roja porque era especial para coníferas cogió unos trozos de corteza del mismo pino la pegó ahí y tapó esa herida es un engaño no es trampa no es simplemente disimular un defecto entonces los dos cortes que quedaron se taparon con con corteza del mismo pino adherida con bálsamo cicatrizante y tú te ponía yo o sea yo que había hecho ese trabajo el corte o ya kata había puesto la de corteza me ponía a mirarlo me ponía a mirar y era imposible saber dónde estaba ese fallo es simplemente pues eso un maquillaje no tiene más vamos a trabajar acércate para el cultivo de esta planta como bonsai vamos a quitarle vamos a quitarle el macetero esto porque esto va a hacer se va a encharcar esto no drena mirad vamos a hacer la prueba veis se queda lleno de agua no sé si lo podéis ver así veis se queda lleno de agua no drena eso no nos conviene y menos en el caso del ficus que son maderas fibrosas blandas y la podredumbre a semellas rápido entonces vamos a hacer el acodo el acodo se hace siempre en este caso de estos arbolitos en la parte más ancha en el último vídeo que hice ayer no pude subir vídeos por otros motivos pero bueno en el último vídeo que hice que fue el acodo aéreo del olmo de las termitas ha habido muchas preguntas que la verdad me parece un poco preocupante y con esto no quiero que nadie se ofenda porque no es un ataque pero hay gente todavía que me pregunta si el haber hecho el acodo es igual que un esqueje porque interrumpen el flujo de savia ese fue un comentario que me llamó la atención y otro no lo he contestado pero lo contesto aquí y es mucho mejor que por escrito y hay otro que me dice que porque no dejo una vena viva para que continúe el flujo de savia porque si no sería como un esqueje en realidad no la diferencia entre el asesinato y el acodo o sea entre el corte y el acodo es que nosotros interrumpimos el flujo de savia hasta el cambium pero por debajo del cambium están el chilema y el floema que siguen haciendo la función que el árbol necesita tanto así que si no sacara raíces las cortezas harían un callo de cicatrización se fusionarían y volvería a tener continuidad no estamos matando no estamos cortando totalmente simplemente estamos generando raíces o un callo de cicatrización en el caso de que no salieran raíces la diferencia entre el asesinato y el acodo reside en la profundidad del corte sin más hay un artículo a ver si lo tengo aquí a mano pues no lo encuentro tengo un artículo escrito en bonsai autóctono número 100 que es precisamente el olmo del acodo que lo tenéis ahí al lado bueno pues ahí explico precisamente con un gráfico todo tema de botánica de biología botánica el tema del acodo aéreo y eso la diferencia entre lo que constaría como un esqueje y un acodo bueno vamos a hacer el acodo por la parte más ancha o sea por aquí por eso por favor no os confundáis los conceptos porque los conceptos básicos se me ha ido esto son súper importantes de todas formas ante la duda como se dice la marina ante la duda charly ante la duda os vais al buscador de youtube y ponéis escuela de bonsai online a codos también tenéis las listas de reproducción si os vais al canal de la escuela de bonsai online o sea estáis en el canal de la escuela de bonsai online no pero escuela de bonsai online canal os vais y veis que están por orden todos los vídeos de la escuela de bonsai online pues ahí tenéis primero ubicación porque yo considero que los más lo más importante cuando nos regalan un bonsai cuando compramos un bonsai es saber dónde tenemos que ponerlo después tenemos el riego que es lo segundo más importante después tenemos ya cosillas más básica como sustratos abonados y tal todo lo que hay que saber para empezar y ahí mismo un poquito más adelante ya empezamos a encontrarnos con técnicas como el desfoliado el pinzado el acodo así que no dudéis en consultarlo porque son vídeos antiguos donde yo estoy un poco menos atractivo que ahora no porque más ya es imposible y tengo menos soltura porque yo aunque nadie lo parece aunque aunque no lo parezca o nadie se lo crea soy ultra tímido y tengo un poco de pánico escénico pero ahí vais a encontrar todos estos vídeos básicos para que no tengáis dudas que es importante que madera más guarra y más blanda tienen estas raíces abultadas de forma artificial para que no tengáis dudas que es súper importante porque ya os digo y ojo que yo esto la gente que me dice eso no lo considero como haters ni que van de listillos ni mucho menos lo entiendo como gente que no tiene los conceptos claros y el problema no es que tenga los conceptos claros y digan un vídeo que eso no es así o pregunte porque eso no es así sino el problema es que cuando vayan a hacerlo en su árbol van a dejar o una vena viva pensando que de lo contrario el árbol se muere o va a pensar que el acodo es una técnica igual o similar al esqueje y no tiene nada que ver el esqueje es totalmente agresivo si yo hubiera cogido hubiera cortado la parte de arriba de ese olmo siendo un olmus púmila que no un olmus menor que es bastante más bondadoso o un olmo chino un olmus parvifolia que es mucho más bondadoso que los otros dos pues seguramente esa parte de arriba se hubiera muerto yo hubiera preferido sinceramente también hablando ya de sincerarnos quitar directamente la parte de arriba para que el árbol tenga que gastar toda su fuerza solo en la parte de abajo que es la que realmente mmm tiene valor como vamos a ir en el futuro lo de arriba simplemente un aprovechamiento de un material vamos lo que se dice por no tirarlo pero ya está ya está ya está no hay más yo hubiera hecho incluso esto que voy a decir es muy feo pero incluso si no existiera el canal de youtube y lo hubiera tenido que hacer para mí quizás hubiera hecho un esqueje con la parte de arriba sabiendo que tengo un 80% de que no salga tomándomelo como una rama de sacrificio y ya está y hubiera priorizado con la parte de abajo que es la realmente interesante pero esto es una escuela esto no es un canal donde yo hago trabajo para mí y lo comparto con vosotros porque si eso fuera así no hubiera comprado nunca estos dos árboles evidentemente no hubiera hecho el bosque no tendría otras muchas cosas que he hecho simplemente para explicar cómo se hacen sobre todo la teoría del bosque que es muy controversial y queda mucho para hacer todo bueno ya tenemos el acodo hecho el acodo normalmente tiene que ser del mismo ancho que el calibre del tronco aquí el calibre del tronco es muy bestia para la mierda de árbol que es y ya está vamos a coger musguito vamos a coger un plastiquito bueno aquí veréis veréis que tontería como este ahora lo voy a sacar de esta maceta con mucho esfuerzo veréis lo que vamos a hacer veréis que rápido vamos a acabar con el acodo sabéis que yo el acodo siempre digo que hay que dejarlo abierto por arriba para el riego tachán tachán hoy no me voy a matar aquí con el con el plástico que siempre me lo pone difícil otra cosa que tenemos que tener es clara no me hace falta más el precinto sé que puedo volar sé que puedo volar otra cosa que hay que tener clara que si vamos a hacer un un acodo aéreo no defoliamos lo dejamos arriba como está eso porque necesitamos que el árbol ahora tenga un crecimiento bestia que se ponga fuerte ya esto no se mueve ahí ahora es cuando me decís David no cortes la cinta con los dientes y cuando yo te digo que te calles vale veis así queda el acodo es horrible vamos a hacer lo del musguito que el otro día lo hice y no se vio pues hoy si lo vais a ver musgo sphagnum es fácil de conseguir yo sé que siempre me decís David puedo utilizar musgo verde normal David puedo utilizar lo que tu quieras en realidad yo hay acodos que he hecho con con sustrato como el el ficus rubiginosa lo hice con sustrato salió bien el de cual más he hecho con sustrato no me acuerdo el de el hormon de la coda fue con sustrato o fue con no me acuerdo da igual con cualquier agente húmedo que favorezca el desarrollo de la raíz lo que pasa es que el musgo sphagnum es ideal porque tiene ausinas que es una hormona enraizante natural y ya está entonces es lo ideal de lo ideal bueno ahora toca meter el musgo sphagnum aquí a presión pero a presión presión no pongáis un poquito a presión cuando hacemos un acodo no se defolia nunca no se pinza nunca al contrario hay que dejarlo que se exprese lo máximo que el árbol quiera lo máximo que pueda vale no se pinza no se defolia sino todo lo contrario ahora hay que dejarlo que tire ramas largas vamos a jugar mucho con ramas de sacrificio eso va a estimular el crecimiento de las raíces y el desarrollo si os dais cuenta tampoco lo he trasplantado ¿por qué? porque como tiene un sustrato de mierda que es fibra de coco donde no tiene prácticamente nutrientes sino que es un sustrato más para mantener la planta viva hasta que tú lo compres y te llegues a tu casa y lo pongas allá donde quieras pues el el bonsai no lo trasplantamos para que tenga un sustrato mediocre y se vea forzado a echar raíces por la parte de arriba donde va a tener un sustrato en este caso mucho mejor no es mucho mejor porque no es un sustrato siquiera pero tiene un agente húmedo constante que está proveyendo a la planta de ausinas que son hormonas enraizantes naturales y entonces el árbol se va a volver loco de contento y va a empezar a tirar raíces como una bestia por ahí una vez que tire las raíces por ahí pues nosotros ya cogeremos el árbol cortaremos la papa de abajo horrible y y empezaremos la trayectoria de este adefesio como un bonsai y ya está siempre digo que no hay bonsai feo sino falto de trabajo frase que me habéis echado en cara cuando he dicho que no compréis estos bonsais pero es que yo esto sinceramente ni siquiera lo considero un bonsai es una planta con unas raíces así un poco bulbosas un poco horrible un poco tubérculo que yo no lo recomiendo como material de partida para empezar en el mundo del bonsai si queréis empezar con el cultivo sí claro que sí tú quieres cultivar ficus pues esto es un ficus así aprendes a cultivar mira yo cuando fui a Japón que compré a Yama Musume la piracanta un año antes o una cosa así en el Carrefour compré una piracanta que me costó 12 euros porque a mí me gustaban mucho las piracantas y no sabía no había tenido nunca una y gracias al llevar un año con la piracanta y saber manejarla más o menos tuve la valentía de comprar a Yama Musume entonces antes de meterte en un ficus potente oye yo quiero comprarme un ficus de 1200 euros y no has tenido nunca un ficus yo te recomiendo que hagas esto que primero te hagas con un ficusito veis lo cultives a ver si en tu zona se da bien a ver si a ti se te da bien porque oye a lo mejor eres de los que riega muy poquito y el ficus lo pasa mal o a lo mejor eres de los que yo que sé lo tienes a la sombra y se te da mal yo por ejemplo soy muy exagerado regando siempre y hay árboles que eso me lo echan en cara un poco la verdad bueno pues ya está así queda nuestro ficus patatita y ahora vamos a hacer el otro tengo aquí una guarrada montada con el agua y el muslo y todo soy aquaman vale aquí tenemos una roca vale tenemos una piedrecita oh se ve poquito me acabo de hacer un tornos veis tenemos una piedra y aquí tenemos un ficus que va a salir andando en cualquier momento necesito mi puma de vamos a quitarle la fibra de coco se pasa benito vale vamos a quitar esto del medio aquí vamos a ver os digo ya desde ya por muchas raíces que veáis aquí que raíces vivas y en buen estado va a haber muy pocas mirad hay una raíz blanca por aquí por eso os digo que el tema fibra de coco desecharlo como sustrato porque esto es un sustrato para mantener la planta viva además con el tema de las importaciones, aduanas, bruselas, las coles y todo eso no te permiten meter la mayoría de los árboles con sustrato entonces te dicen que en fibra de coco o en musgo de sphagnum y eso pues al final se convierte en un recurso de muchos de muchas empresas de muchas importaciones de estas plantas que vienen de China que las importa entre otros muchos Ikea como bonsai y tienen que traerlo así en musgo en fibra de coco que es mucho más barata que el musgo pero claro no es calidad de vida para el cultivo es un apaño vale aquí hay dos raíces pegadas ya, se han fusionado vale vale pues nada, ahora aquí solo toca, solo queda adosar la planta a la roca es horrible, es horrible porque aparte no tiene ningún tipo de forma graciosa, es totalmente un pulpo voy a quitar esto aquí los maceteros mi mujer los iba a utilizar con alguna planta, no lo sé yo creo que la forma suya sería algo así ahora me toca darle 40.000 vueltas a esto esta parte me gusta de frente y el árbol es horrible desde cualquier lado no le culpo a él lo han hecho así mirad, aquí hay una esta raíz que tiene muy poquita raíz además me... uuuu, por poco rompo otra me estorba y aparte de aquí va a enraizar de nuevo entonces yo creo que ya así ¿veis que queda hasta muy alta? lo he cortado como si fuera un rábano es una cosa no me gusta que queden estos huecos así quiero que encaje a la perfección aunque eso me implique es imposible que encaje a la perfección porque tiene aquí nos vamos acercando nos vamos acercando nos vamos acercando tengo que apretarlo bien contra la roca para que esta parte de aquí no se quede levantada eso lo vamos a solucionar con nuestras queridas presillas que son muy... están muy presentes siempre en la escuela de bonsai ¿os imagináis que dentro de un tiempo este árbol se convierte en un súper bonsai ultra precioso? oye ¿por qué no? no hay bonsai feo solo hay falta de trabajo y a este árbol trabajo no le va a faltar, ya lo digo yo a ver, antes de ajustarlo del todo quiero asegurarme mejor así mejor así sí, sí, así aquí vale se va a quedar así ahora tengo ahora tengo que ajustarlo bien para que durante un tiempo largo se quede así y el árbol se desarrolle en esta posición esta de aquí la tenemos ya y ahora hay que juntar esta de aquí, esta de aquí, que es horrible y esta de aquí o sea, estas dos de aquí y tengo que hacerlo de forma que no se resbale porque si va resbalando para arriba va a ir pelando la corteza y va a ser un destrozo pero aquí se va a resbalar pero aquí se va a resbalar a ver vamos a intentarlo aquí así vamos a intentarlo aquí así ahí todavía se nos queda ahí un poco levantado pero bueno, también es verdad que cuando vaya engordando va a ir va a ir pegándose a la roca a Dwayne Johnson que no sería yo quien se pegase con Dwayne Johnson ahí, vamos a ver, vamos a ver ya queda poquito esta me gustaría pegarla más pero va a ser complicado esto debería estar aquí así bueno podré, 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 podré o se me irá ahora las dos esta y la otra porque voy a bajar la raíz yo creo que ya no lo voy a tocar más porque basta que lo toque para que la líe me acabo de coger un pellizco con la tijera así se queda hecho que pellizco vale, ahora vamos a meterlo aquí vamos a meterlo uuuh, la espalda aquí, al final para acá la Meikiryu ya del tirón vamos a cortar esta raizilla de aquí y de este árbol sí que podríamos ya quitar el injerto y dejarle solo la papa pero si hiciera eso me arriesgaría a que no brotara y no vamos a correr ese riesgo entonces vamos a esperar uuuh, estoy super viejo ya vamos a esperar a que el árbol dé señales de que quiere brotar por algún sitio y le retiramos el injerto o no, ya lo decidiremos de momento lo importante es que ha empezado su carrera como bonsai una carrera que no termina nunca que cansado ya vamos a abrigarlo un poquito por por la parte esta bulbosa y ahora vamos a hincharlo de agua una cosa que me encanta de aquí que vosotros no veis y me gustaría que vierais es que estoy aquí trabajando y veo por el río como van pasando los bancos de peces de las cois grandes por ahí ahora mismo está pasando la yamabuki o bon japonesa una carpa amarilla japonesa ya bastante grande el río en el estanque es una cosa que me complica mucho la limpieza del estanque pero que es un lujo de verdad vas andando por los bonsai y vas viendo los peces por el río como beben y beben y vuelven a beber y te ha hecho gracia porque tú lo estabas pensando bueno pues se acabó ¿no? que más queréis ya podríamos plantar esta raíz que lo sepáis y seguramente brotaría por ahí arriba pues tenemos la solución 1 que es la de hacer el acodo por la parte más ancha y en el caso de uno de estos arbolitos horribles que van a salir andando pues tenemos la solución más fácil y más intuitiva que es la de adosarlo a una roca o adosarlo a lo mejor a otro ficus ¿no? yo podría haber cogido lo que habéis propuesto a vosotros que es una idea muy brillante coger este ficus y adosarle este encima pero como este vídeo es de escuela y lo que queremos ver es cómo solucionar cuando nos regalan un bonsai directo porque nosotros somos lo suficientemente inteligentes como para no comprarlos pues estas serían mis propuestas de solución más sencillas, rápidas y efectivas quizás menos creativas no tiene nada de particular esta al final acabará siendo un nebari muy bonito y muy ancho y en la parte de arriba tendremos que currarnos la parte aérea y rebajar los injertos y todo que eso lo haremos cuando los árboles ya estén bien enraizados y empiecen su diseño como bonsai y de momento nos vamos a dedicar solo al cultivo y a desarrollarlos para que pierdan su imagen original de patata vamos a regarles estos árbolitos a tornomán que su torno está abajo vamos a quitarle un poco de suciedad al torno así hay que hidratar los tornos de la escuela de bonsai online porque el agua es vida yo a tornomán se lo digo siempre cuando se enfada conmigo los ovillos los tornos los riesgos el agua es vida el agua es vida es madera procede de un árbol ¿qué quieres? el cruel eres tú pues eso que ya están hechos los bonsai este prácticamente no hace falta regarlo porque el musgo de facon está empapado y y ha mojado sin duda alguna la fibra de coco la fibra de coco habéis visto que como sustrato es mediocre para un bonsai pero bueno para un bonsai, para cualquier planta pero lo mantiene vivo que es lo que se pretende y además las raíces no estaban en buen estado el árbol no se va a morir porque es un ficus que tiene una capacidad de regeneración de raíces brutal pero no es lo suyo no es el cultivo correcto ni el cultivo adecuado y por poco me siento más brusco no, no podía pues ya está, ya está ¿qué os parece? quiero que me digáis en los comentarios por favor si habéis llegado hasta aquí qué tocho de vídeo ¿verdad? quiero que me digáis en los comentarios por favor cuál de las dos soluciones os gusta más obviando que podía haber fusionado uno con otro pero repito no es el objetivo de este vídeo solucionar estos dos árboles sino coger dos árboles muy distintos para ver dos soluciones distintas quiero que me digáis cuál os gusta más de los dos oye pues yo a mí me gusta más el de la codo pues a mí me gusta más el de la roca las rocas siempre gustan mucho no sé por qué las rocas siempre gustan mucho son árboles que se hacen querer por algún motivo especial tengo aquí a mi lado aparte de a Maro-chan igual si las dos orejas tengo aquí a Super Maro-chan que no tiene nada que ver con el vídeo pero es muy mono ¿cuántos años tiene ya Maro-chan? tiene Maro ya como 13 años y aquí está el gordo que tiene 17 gordo ven chupa cámara y aquí está el super gordo que va a cumplir ya 17 años gordo nunca, 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 nunca le ha gustado que lo con el brazo desde cachorro este gato lo adopté con 28 días bueno que os decía que los árboles en roca tienen un encanto especial a todo el mundo le gusta no sé por qué no sé por qué mira tengo aquí al samurai no sé si me va a entrar aquí un segundo vamos a ponerlo aquí que además se pueden quedar aquí en el tiempo que les va a dar el suelo un poquito por la tarde nada más ahora recojo toda mi porqueriza mira tengo aquí al samurai para que sirva este vídeo de actualización el samurai el pobre es un árbol que no le hago ni caso porque debido a su especie y variedad que es un ficus retusa no es el microcarpa que es el que a mí me gusta más por su fuerza de crecimiento y todo al ser el ficus retusa pues se mueve muy poquito engorda mucho el tronco pero el tema de las raíces y tal o sea engorda mucho el tema de las raíces pero en la parte aérea la verdad es que el pobre mío no se mueve no se mueve no me deja ramificar los finos el año pasado íbamos a injertarlo entero de ficus microcarpa variera tiger bag pero es que me pesa me pesa me pesa en el alma hacerlo entonces lo que vamos a hacer cuando llegue el momento va a ser os voy a poner el frente aprox lo que vamos a hacer cuando llegue el momento va a ser defoliarlo sobre abonarlo un poquito con abono orgánico sólido de liberación lenta para que tire mucha ramificación toma soy la puntería en persona y ya está de verdad que ayer no fíjate que ayer no grabé vídeo y estoy hoy que no quiero despedirme de vosotros estoy por ponerme a defoliar el agua de hecho no, todavía es pronto hay que defoliarlo ya cuando vaya a brotar inminentemente un abrazo ay no he dicho los ganadores del sorteo bueno pues lo habré dicho antes de publicar este vídeo y si no lo digo mañana un abrazo y hasta el próximo vídeo